El vehículo, con un costo de 6.700.000 pesos, fue puesto de inmediato en las manos de la directora de la Junta Distrital, Yanadileiva, la que convocó a un acto en la mañana de hoy para dar a conocer el hecho. En el acto dijo presente el padre Joaquín Mercedes, quien bendijo a las autoridades de Villa Sombrero y al camión que hoy mismo se integró a la limpieza de la comunidad. La directora de la Junta Distrital intervino para darle las gracias al presidente Luis Abinader por tomar en cuenta su comunidad y a todas las juntas y ayuntamientos sin tener en cuenta banderías políticas. Está en todas las condiciones del lugar, un camión moderno con nuevas instrucciones que ya fueron dadas también a nuestro chofer y de verdad que no tenemos cómo pagarle a nuestro presidente y solo no se queda ahí, sino que ya después de esta donación también hay algunas obras que nuestro presidente le va a dar a nuestra comunidad. Muchas gracias y esperando que le den un buen uso y que nuestros municipios se sientan agradecidos y complacidos con lo que ya le estamos entregando en el día de hoy para una mejor limpieza de nuestra comunidad. Muchas gracias y bendiciones para todos. Finalmente, la ejecutiva de Villa Sombrero entregó la llave del camión al encargado de ornato de la Junta, Ángel Vidal, y este al chofer del mismo, Wilkin Tejeda, quien prendió dicho vehículo y abordando a la directora de la Junta, procedieron a dar una vuelta por la ciudad de Villa Sombrero. En la actividad dijo presente el cuerpo de vocales encabezado por su presidente, Severino Pimentel, su vicepresidente Mildred Calderón y su vocal, Junior Troncoso. De igual manera, asistieron al acto la empleomanía de la institución y su asesor, Rubén Andújar.